Esta semana en Gobierno, jinetes de todos Sonora se reunieron en la ruta del misionero jesuita Eusebio Francisco Quino. A 300 años de la desaparición de este ilustre personaje, más de 2.000 caballos y vaqueros cabalgaron desde las 8 de la mañana, en un día que el gobernador comenzó con un desayuno muy nuestro. Al estilo Sonora, en Imuris, al llegar el gobernador y los jinetes, les esperaba una sencilla pero emotiva ceremonia, donde se recordó, ante representantes de Italia, Austria y Alemania, el legado de Eusebio Francisco Quino. Su imagen es impensable sin su caballo, en una época en que las largas distancias se podían superar con relativa rapidez, solo con la ayuda de ese noble animal. Y al mediodía, con carne usada sonorense, se celebró la alegría familiar y la convivencia entre todos los asistentes a esta caballarca, en la ruta del misionero Francisco Eusebio Quino. En el Día Mundial del Agua, el gobernador Guillermo Padrés visitó la escuela primaria Profesor Rosalío Enrique Moreno, donde se acercó para hablar de la urgente necesidad de convertirnos en verdaderos guardianes del agua. Ya no van a volver a pagar una cuota en las escuelas, ya no les van a cobrar a sus papás. ¿Y ya les pagó? ¿Está bien eso? Sí. Niños y niñas de primero a sexto año expresaron sus ideas al gobernador Padrés, quien también compartió información valiosa en el proyecto de la transformación de nuestro sistema educativo. ¿Les gustó que les dieran el uniforme? Sí. ¿Tampoco se ve? Hasta ya les vamos a volver a probar cuando empiecen las clases. ¿Sale? ¡Sí! ¿Cómo vamos? ¿Qué dice? ¿Ve? La construcción del puente sobre el Boulevard Morelos de Hermosillo avanza y muy pronto será una obra sólida, bien hecha, terminada en los plazos establecidos. Muchas gracias por su esfuerzo. ¡Vale, cargamos! El distribuidor vial Morelos quedará concluido este mes de mayo. Agilizará el tránsito, organizará esa parte de la ciudad y dará una personalidad diferente, moderna y ordenada al Boulevard Morelos, a su zona residencial y a sus áreas comerciales. Obras, acciones y proyectos en este 2011, años de la transformación. El gobernador Guillermo Padrés convocó en el plantel Hermosillo Poniente de Cécites a maestros, representantes sindicales y funcionarios de la Secretaría de Educación y Cultura. Padres de familia, los maestros que son tan importantes para nosotros y para todo el Estado. Si lo están haciendo los empresarios y lo está haciendo el gobierno federal, estatal y municipal, pues más lo tenemos que hacer. El gobernador destacó además la garantía de que en Sonora a ningún niño se le condicionará la educación por el pago de una cuota obligatoria. Guillermo Padrés realizó de esta manera un pacto de confianza ante la magnitud de llevar a cabo la transformación educativa en Sonora. Se reconoce el esfuerzo y se apuesta por un futuro de certeza, no solo para alumnos, sino para todo Sonora. Lo tenemos que impulsar y aterrizar y lograr todos juntos con un mismo lenguaje, con una forma en la que todos lo podamos expresar y lo podamos transmitir. Porque si no tenemos la capacidad de dar a conocer este proyecto a los padres de familia, a los alumnos, no va a funcionar.